Parece que en una semana en realidad ha pasado más tiempos Tengo las piernas que parece que se me van a caer ¿Estoy entrenando? Tengo una duda que necesito que me resuelva Buenos días churris Es lunes 30 de marzo Acabo de volver de sacar a Crunchy Y estoy ya aquí preparada Bueno, Crunchy está frotándose por toda mi esterilla Es que lo hace todo el rato No lo entiendo Le pongo su mantita al lado de mi esterilla Que además son del mismo color Y no, tiene que estar en mi esterilla Si estoy yo en la esterilla, es alucinante En fin Os quiero enseñar mi lista de ejercicios Que tengo, o sea, de vídeos de deporte Que tengo para hacer Y el que voy a elegir hacer hoy Obviamente a esta playlist voy a ir añadiendo muchísimas más Pero os podéis crear en vuestra propia cuenta de YouTube Una playlist privada De los vídeos que queréis ver O de los, yo en este caso De los workouts De los vídeos de entrenamiento Que he visto y quiero hacer O ya he hecho y me han gustado Y los he metido ahí también para repetir Y tenerlo como más a mano Y mirad, os voy a enseñar Tengo, veis que es workouts Y es privada Y he metido Este que lo hice ayer De gym virtual De Patrick Jordan Luego este Este no lo he hecho aún Pero lo quiero hacer De 10 minutos De body bar Luego este Este no lo he hecho aún 10 minutos De glúteo Tengo que ver a ver si me gusta Pero tenía buena pinta Luego este es el que voy a hacer hoy No lo he probado aún Pero es como de cardio En 45 minutos Luego este de cardio Pero bailando Bailes latinos En 30 minutos No lo he probado aún Este sí lo he probado Y me encanta Y lo quiero repetir Que es de body bar En 30 minutos Este también lo hice ayer Y me encantó De Patrick Jordan Pop sugar Me encanta esta página Para ejercicios Y Tienen aquí muchísimos O sea que hay muchísimos Más que probaré Uy Tienen de boxeo Igual hago este Os quiero enseñar Mi favorito Vale Aquí está mi favorito Lo voy a guardar Ahora mismo 45 minutos Sin Sin material De body bar De pop sugar Y este Me encanta Es bastante intenso Os voy a dejar El link De Tanto de Gym virtual Como de pop sugar Pero vamos Gym virtual Estoy 100% segura Que ya lo seguís Porque es alucinante Y Os voy a dejar los links A los dos Y les podéis echar un vistazo La verdad es que tienen Los dos Cada día que me meto En el canal Y veo Vídeos nuevos Me guardo vídeos nuevos Que no he probado Que quiero probar Ahora estoy Un poco Liada Bueno Entonces lo que hago Por las mañanas Es me meto ahí En mi playlist De ejercicios Y elijo Y entonces me los pongo Aquí arriba Pongo este El de cardio Primero Y luego el de Patrick Jordan Que quiero hacer Y ya está Y entonces cuando termino Uno Voy directamente al otro Sin tener que parar Vale churris He cambiado Voy a hacer este Hoy 35 minutos Hit Workout Y luego Alguno de tonificación De Patrick Jordan ¡Gracias! Me he quedado sin espacio En la tarjeta de memoria Cuando Mientras estaba Grabando Como hacía ejercicio Con lo cual No he podido Grabar El desayuno Pero vamos Que no os habéis perdido Nada del otro mundo En el desayuno Pero nada de nada Me he llevado un paquete Abajo A recepción Ya no dejan subir A nadie Entonces tienes que bajar Siempre Eso Que no os habéis perdido Nada con el desayuno Luego he puesto Un par de lavadoras He tendido La primera lavadora Y acabo de poner La segunda lavadora Y voy a empezar A hacer la comida Para tenerla lista Porque Fra y yo No nos ponemos de acuerdo Nunca a las horas De comer Y todo eso Y Yo tengo La planificación De las comidas Super super planificada Con lo que hay En el frigorífico Y la despensa Para usarlo todo Y en plan No malgastar Y no Sabéis como La planificación Muy cerrada Con todo esto De no poder ir Al super Cada dos por tres Y tal Y Y quiero preparar La comida Para que ya esté hecha Y que cada uno coma A la hora que quiera comer Así que nada Lo voy a preparar Porque es una receta Porque es una receta Que me apetece Un montón Además Me apetece preparar Y la he encontrado En Instagram Y os voy a enseñar Os voy a enseñar El proceso Lo primero Una cebolla Ahí Haciéndose Dorándose Y voy a preparar El resto De los ingredientes Vale Tengo aquí El jengibre rallado Cuatro dientes de ajo Tengo cinco Porque estos tres Son chiquitines Así que Cuatro en realidad Dientes de ajo Aplastados Y ahora Voy a ponerle Todo eso Más las especias Que es Garam masala Comino Cilantro en polvo Y turmeric Ah Y un poquito de chili Que yo ya tenía Este chili preparado De cuando lo hice Con el otro libro De recetas He añadido Dos cucharadas De De concentrado De tomate Y Espinacas Y añadimos Seis cucharadas De yogur Yo vegano De soja Pero podéis añadir El que queráis Vale Yo he cambiado Algunas cosas De la receta No tenía Muchas espinacas Así que He añadido También kale Y He añadido También un poco De agua Porque Me daba Que se estaba quedando Como muy pastoso Y yo prefiero Y yo prefiero Que no esté Tan pastoso Aún así Ya sabéis Veis Que aún tiene Un poquito De consistencia Ahora todo esto Habría que batirlo Pero como yo no tengo Batidora De mano Tengo que esperar A que se enfríe Un pelín Para poder ponerlo En la de aquí Y una vez Batido Queda así Con esa textura No hay que hacerlo Sopa del todo Sino Simplemente es para cortar Como los trocitos De espinaca y kale Y ahora le añadimos Los garbanzos Y estoy cociendo Aquí un poquito De arroz Y ahora le añadimos Desde el principio Le hablábamos Como un bebé En plan Para la comida Y ahora claro La comida para él O sea La hora de comer Se llama Y ahora Cada vez que Es su hora de comer Le digo Y se pone todo activado Y ya lo entiende Perfectamente Dale Voy a preparar Su comida Churris Que es su hora De comer Mi niño Y ahí está Mi plato estrella Para Crunchy Es una mezcla También Por la noche O sea A la hora De su cena O sea Por la mañana Solo la comida Seca Y por la noche Aunque no sea De noche De noche Pero es hora De comer Espera Lo voy a grabar Es que es demasiado mono Y por la noche Va mezclado Con un poquito De la comida Así como más Blandita Estoy aquí Estaba editando Desde hace ya Bastante rato El vlog Os dije El vlog de ayer Que era larguísimo Que al final Lo dejé No sé si fue En 31 minutos Pero eran como Casi dos horas O más Y el vlog De hoy Vale El vlog de ayer Entiendo que sean Casi dos horas Porque era de tres días Era el vlog del fin Era el vlog Viernes, sábado y domingo El vlog de hoy Que es del lunes pasado Tenía dos horas Grabadas Dos horas Porque fue el vlog Que hice desde principio A fin O sea desde Porque una de vosotras Me lo pidió En plan que volviese a grabar Como cuando empecé El canal de vlogs Que grababa Desde que me levantaba En la cama Hasta que me iba A la cama otra vez Por la noche Que era como empecé A grabar los vlogs En el canal de vlogs Y el lunes pasado Lo grabé así Tal cual Grabé todo Todo mi día Todos los pasos Y hay dos horas O sea que estoy aquí Llevo ya bastante rato Y por ahora Voy Por 38 minutos Pero obviamente No lo voy a dejar ahí O sea que tengo que Seguir cortando Tengo cortado Hasta el minuto 10 O sea que todo lo que hay Desde el minuto 1 Al 10 Todo es ok Pero tengo Del 10 al 38 Todavía Por cortar Así que Nada He avanzado Pero el vlog De hoy Me va a llevar Para editar Más de lo que yo pensaba Bueno churris Voy a hablar con vosotras Un ratito Porque Por fin he terminado De editar el vlog Y se está guardando Bien Y quería hablar Con vosotras De algunas cositas Lo primero ¿Cómo estáis llevando El cambio de hora? A mí me tiene un poco Descolocada La verdad No estoy diciendo Que no me guste Pero me tiene muy descolocada Porque ahora Se hace de noche Bastante tarde aquí Para ser Londres Y Y claro ya Es como que Me pienso que es súper pronto Pero no Y luego Os iba a decir algo más Se me va la pinza Todo el rato Ah La otra cosa Es que editando este vlog Es del lunes pasado Hoy estamos justo Al lunes también Y me doy cuenta Que No sé Por qué En la cuarentena Parece que En una semana En realidad Ha pasado más tiempo ¿Sabéis? No sé si me estoy explicando Muy bien O sea que Me da la sensación Que aunque haya pasado Una semana Parece que ha pasado Muchísimo más tiempo Porque veo Este vlog Y digo Buah Esto fue hace un montón Pero es que Creo que es porque La cantidad de cosas Que están pasando En una semana Mundialmente Y la cantidad De cosas Que están cambiando En una semana Mundialmente Creo que parece Que una semana Dura muchísimo más Y cuando Te encuentras A la semana siguiente Dices Buah Eso fue hace un montón No Fue solo hace una semana Buah Soy a la única Que le da esta sensación Soy a la única Que le está pasando esto Porque es que Me parece rarísimo Y otra cosa He hecho esta mañana Después de la clase De HIIT De 35 minutos He hecho Dos entrenamientos De Patrick Jordan Y uno de estiramientos Para finalizar El entrenamiento Al final He estado Una hora En total Tengo las piernas Que parece que Se me van a caer De verdad Lo noto muchísimo Me encanta Gym virtual Y me encanta PopSugar Lo que he descubierto De verdad Me está encantando Y otra cosa Os voy a decir Soy la única Que en la cuarentena Está entrenando Muchísimo más Que en vida normal Estoy entrenando Un montón O sea La semana pasada Hice seis días De siete Y hacía tiempo Que no entrenaba Tanto como ahora Hacía No sé Ya unos cuantos meses Que no entrenaba Así en plan Tan intenso Pero es que No sé Me está sirviendo mucho Sobre todo Para la cabeza O sea Como para distraerme Evadirme de todo Y darme Ese chute De buen humor Me di un día De descanso La semana pasada Porque las piernas Las tenía ya Que yo creo Que es que tienes Necesitas un día De descanso Yo creo Por lo menos Por lo menos yo Y me estoy divirtiendo Con los entrenamientos Que para mí Es lo más importante Y era algo Que no me esperaba Que fuese a pasar No pensaba Que entrenando en casa Me lo fuese a estar pasando bien Pero es que De verdad Me lo estoy pasando Hasta bien Así que Algo positivo Que le estoy sacando A estos días La otra cosa Que sí que os tengo Que decir Es que hoy Creo que es El primer día Que realmente Estoy como Asimilando todo O sea Las dos semanas Anteriores Las dos primeras Semanas de cuarentena Estaba como En una montaña rusa ¿No? Como de emociones Como me levantaba bien Luego Me daba ansiedad O se me saltaban Las lágrimas Al ver las noticias O me preocupaba Un montón Hoy creo que Ya como os he dicho antes Que estoy encontrando Un poco más El balance Y un poco más La rutina Dentro de esta situación Creo que Estoy como Asimilando las cosas Un poco más Y Hoy todavía Hoy no me ha dado Ningún bajón Es verdad que No he visto las noticias Por la mañana Que lo he evitado Pero las voy a ver Ahora por la noche Pero Aunque me entre así Un poco del agobio Cuando vea las cosas O cuando miro Los números Y tal Creo que Estoy encontrando Un balance Y creo que Lo estoy asimilando Y estoy Pues eso Creo que Un poquito mejor Lo estoy llevando Creo Creo Espero que siga así ¿Cómo lleváis la cuarentena? Sea el tiempo que llevéis ¿Cómo lo estáis llevando? Churris Tengo una duda Que necesito Que me resolváis Y es el tema De Sobre contenido En este canal Y es que Me estoy dando cuenta Que os estoy enseñando Muchísimas recetas O sea Lo que más os estoy enseñando Son recetas Porque Creo que es lo que más Os puede Ayudar En cuanto a contenido Sobre todo en Youtube Y Y estoy pensando Que Si 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 Queréis Que siga Enseñándoos Tantas recetas Porque justo ahora Me voy a poner A hacer la cena Y digo Es que No sé Si estoy siendo Un poco pesada Con tantas recetas Entonces Estoy viendo Por los comentarios Que algunas de vosotras Si que me estáis comentando En plan Que os gustan Pero Quiero saber En general Si queréis Seguir viendo Tantas recetas O Que baje El nivel De compartir Recetas Decidme vosotras Primer paso La cebolla roja Aquí hasta que Este así Blandita Y ahora Le vamos a añadir Vinagre balsámico Y lo dejamos Cocinar Con el vinagre balsámico Un minuto Y le echamos El bulgur Y 360 mililitros De agua Una vez Haya empezado A hervir Lo tapamos Y lo apartamos Del fuego Unos 12 minutos Me encanta Porque cuando cocino Se sienta aquí Como súper Súper perfecto Él Sentadito Muy Muy correcto Añadimos Las judías Verdes Y le echamos Un poquito De sal y pimienta He añadido Cuando las judías Ya estaban Hechas He añadido Las gambas Y el ajo Y una vez Las gambas Están hechas Añadimos Un poquito De salsa de soja O tamari Y La receta Viene Con que añadas Miel Pero a mi no me gusta Así que He añadido Agave Y metes Las verduras Y las gambas Aquí con la salsa Lo mezclas Todo Y listo A servir Es hora De irnos A la cama Parezco Heidi Ahora mismo Me acabo De poner Las cremas Haciéndome Como un masaje En la cara Que he estado Viendo En un directo Que han hecho En Face Gym La cuenta De Instagram De Face Gym Que es un sitio Que yo Siempre he querido Ir a hacerme Uno de esos Tratamientos De masajes De cara Y ahora Están haciendo Algunos directos Con ejemplos Como para hacértelos Tú en casa Y supuestamente O sea Después del masaje Te tienes que quedar Así rojita Porque estimula La circulación De la cara Y pero es que Parezco Heidi O sea Literal Soy Heidi En fin Que os voy a dar Las buenas noches Estoy aquí Dándole su Caricia de noche Y hemos estado jugando Antes de hacerme Esto Ponerme las cremas Mientras me ponía El pijama Mientras me cambiaba Me ha seguido La habitación Y hemos estado jugando Y hacía así Me pegaba como en la pierna Como para que le persiguiese Le encanta ese juego Le encanta Y es que no sabéis Lo mucho Que me derrite el corazón Cada vez que Que hace eso En la pierna Así como para Llamarme la atención Y que le persiga Le encanta Se hace loco Me mira así de ruego Y se hace loco En fin Que os voy a dar Las buenas noches Ya Churris Y que nos vemos Mañana Buenas noches Mua i guess that i was born beneath a very lucky star and in a week or two